10, 10 series o telenovelas con más temporadas. En el puesto número 1 está Sin Tetas, No Hay Paraíso. ¿Por qué? Porque es mi favorita y además yo actúo ahí. Esta es la primera versión, la original, protagonizada por María de Laida Puerta y además Sandra Beltrán como la Diabla. Sin Senos, No Hay Paraíso, protagonizada por Carmen Villalobos y María Fernanda Yepes como la Diabla. Un éxito internacional en Colombia no le fue tan bien. Luego llegó Sin Senos, Si Hay Paraíso, con Catalina la Pequeña y Nachín. Espectacular, No Se Puede Pasar La Raya, un fenómeno en Netflix y en donde se presentó. En la temporada 3 de Sin Senos llegó Catalina la Grande y la Diabla, Mayida Isa, Cerro Bolcho. Después de tres temporadas, Mayida Isa se cansó y la reemplazó Kimberly Reyes. Se llamó ahora el final del paraíso, todo un fracaso y el final a muy pocos nos gustó. En el puesto número 2, Rebelde, temporada 1, exitosísima, la original, todo un fenómeno. Rebelde, temporada 2, se mantuvo el fenómeno y ahora cambios de look. Temporada 3, el desenlace de la historia. Rebelde, temporada 4, perdón, RBD, La Familia, pedida para cable y a muchos no les gustó porque eran los mismos actores haciendo de ellos pero con otros argumentos. Y el Rebelde 2022, unos lo amaron y otros lo odiaron. En el puesto número 3, Pedro Pablo León Jaramillo en el Capo 1, Marlon Moreno. El Capo 2 con Carolina Ramírez. El Capo 3 con Cristina Umaña. Y el Capo 4 nunca se hizo, el Proyecto Ruso. En el puesto número 4, el Cartel de los Sapos, parte 1, todo un éxito y mató aquí, no hay quien viva. El Cartel de los Sapos 2, ni con Patricia Mantero la pudieron subir el rating, un fracaso. Y el Cartel de los Sapos 3, el Cartel de los Sapos, el origen. Basada en el Cartel de Cali, no se ha visto en Colombia y ya está en Netflix en muchos lugares del mundo. En el puesto número 5, Francisco el Matemático con Luis Mesa, la primera temporada. Temporada 2 con Ricardo Vélez. Clase 2004 con Alejandro Martínez y con los chicos. Clase 2017 con Carlos Torres. Puesto número 6, el Manes Germán. Segunda temporada que se mezcló con la 3 en edición. Y el Manes Germán 4, la chiquita brava estaba a muerte y después revivió. Qué locura. En el puesto número 7, Mariana Garza y Eduardo Capetillo en Alcanzaron a Estrella, parte 1. Parte 2, Muñecos de Papel. Alcanzaron a Estrella, 2. Parte 3, Más que Alcanzaron a Estrella, la película. En el puesto número 8, las 4 temporadas de Enfermeras. Comenzó súper bien y ahora es un fracaso. En el puesto número 9, El Señor de los Cielos, 1. 2. De la 3 a la 7 y ya se anunció que vendrá una octava temporada. En el puesto número 10, Mujeres Asesinas, la original de Argentina. Tuvo 4 temporadas. En Colombia, solo una. Mujeres Asesinas. En México, temporada 1. Temporada 2. Y temporada 3. Y para ti, ¿cuál es la serie o telenovela con más número de temporadas? Dale me gusta y sígueme para más datos de telenovela.